¿Qué es lo más importante en la vida? ¿Qué es lo más importante? Caminamos rápido, comemos rápido, hablamos rápido, todo es urgente, todo es para allá. Y cuando uno va rápido, pues la vida se ve invadida por lo superficial, por lo urgente, por lo intrascendente. Y no nos damos cuenta de lo que es importante. Vamos como pollos sin cabeza. El problema es que cuando la vida pasa toda bufa, la vida va rapidísimo. Y es verdad que tiene momentos de alegría máxima, la vida tiene momentos de euforia total. Pero la vida también tiene golpes durísimos, la vida a veces también es muy triste. Y solo cuando nos ocurre eso, porque es verdad que las personas que queremos, pues tienen enfermedades o cogen. No sé, tienen accidentes o fallecen, a veces sin avisar. Cuando la vida nos da un golpe de esto es cuando de repente uno, ¡pam! Entonces deja de ir como un pollo sin cabeza y se planta la cabeza y se para a pensar y se da cuenta pues lo que en la vida es importante y lo que es secundario, lo que de verdad es prioritario, lo que es una chorrada. Mira, yo el primer día de clase a mis alumnos, yo llego a clase con una planta, compro una planta, me gasto dinero y compro una planta bonita. Con un cartel que pone no tocar y no regar. Que nosotros me dicen, ay, que aproce y esto... No, no, aquí hay mensaje. Pero lo verán al final de la asignatura. No tocar y no regar. Pues claro, la asignatura empieza en septiembre, pero pasan los octubre, los noviembre, los diciembre, los eneros. ¿Cómo llega la planta en febrero? Pues hablé de la planta que había sido chulísima, verde, enorme, acaba siendo un palucho de mierda dentro de una maceta. Y entonces os pongo una pregunta grande de la pizarra que pone, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Que es una pregunta que nos hacemos muchos a diferentes edades y en diferentes ámbitos de nuestra vida. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues lo mismo pasa con las relaciones. ¿Cuántas relaciones de amistad pues eran fantásticas en su día y con el tiempo pues se han convertido en un palucho en una maceta? O relaciones de pareja, o relaciones con los hijos, con los padres. Después de comer y beber, la necesidad más básica que tenemos todos los seres humanos es la de sentirnos queridos, la de sentirnos valorados, la de sentirnos apreciados. Es nuestra necesidad más básica, sentirnos queridos, valorados y apreciados. Por eso tenemos que reivindicar el afecto, porque lo estamos perdiendo. Tú tienes padres, porque hay un día que no hay padres. A veces pensamos que la vida va a ser siempre igual y no es verdad, la vida es efímera. Las personas que más queremos un día no estarán. Todos pasaremos, o hemos pasado ya por aquel momento que despides a tu padre porque ha fallecido. Ya no hay más llamadas telefónicas, ya no hay más cervezas, ya no hay más partidos de fútbol con él. Nuestros hermanos que tanto queremos, pues un día también se morirán. Nuestra pareja un día se morirá, llegaremos a casa y estaremos solos. Un día nos moriremos nosotros y nos despediremos de nuestros hijos. Que tiene que ser tristísimo. Y alguien dirá, que mal rollo me ha entrado de repente. Pero sí es la verdad. Y es mucho mejor vivir sabiéndolo, porque si lo sabes, si eres consciente de esa realidad, no estás para tonterías. Entonces, tú tienes padres, pues hay que coger cada día a los padres y decir, papi, que te quiero un montón y te quiero un montón por esto, por esto y por esto. Los que tenemos una pareja que no se aguanta habitualmente, habría que decirle 14 veces por minuto, pichurri, que eres fantástica. Y eres fantástica por esto, por esto y por esto. Y los que tenemos hijos tenemos la obligación moral de decirles 14 veces por minuto o por segundo, que son brutales. Y tiempo no es que no tengamos tiempo. Estamos en un país que la media televisión es de 4 horas al día, por persona. Bueno, el que diga que no tiene tiempo, alguien dirá, yo no veo la tele. Pues coño, pues el que está a tu lado la ve 8 horas, porque para sacar la media. Entonces es una cuestión de desánimo. O sea, nos pasa a todos. ¿Cuántas veces hemos llegado a casa y llegas cansado, agotado, planchado, no has cenado? Cruzas la puerta y sale tu hijo pequeño, papi, papi, ¿me cuentas un cuento? Es que te lo cuente tu madre, yo mañana te cuento dos, que estoy cansado. Y hay gente que ese día que llega cansado, planchado, que está agotado, que no ha cenado, ese día cuenta el cuento y lo representa. Eso es un héroe. Cuesta mucho tiempo. Entonces uno tendría que acostumbrarse a llegar a casa e imaginarte que en la puerta hay un cartel que pone cariño y tiempo. Porque no es normal que entremos en casa y sigamos tecleando las pantallas, sigamos trabajando, contestando mail. Lo más importante que tenemos en la vida es nuestra familia. Son nuestros amigos y para que funcionen necesitamos tiempo y cariño. En un mundo tan tarado como el que vivimos, o somos muy conscientes que tenemos que hacer ese esfuerzo o la vida nos arrastra. Y entonces nos damos cuenta de lo que es importante cuando es tarde.